Bien amigos, hola hola buenos días, hoy vamos a terminar lo que es la decoración de nuestra Elsa de Frozen y lo que vamos a hacer es empezar a empapelar de abajo para arriba como ustedes ya saben en mis anteriores videos les he mostrado agarramos nuestro papel crepe ya cortado y listo, más o menos la medida que yo estoy usando en esta parte es de 4 centímetros de ancho ustedes pueden utilizar si quieren un poco más grande o más pequeño, ya eso depende de ustedes lo que yo voy a hacer es ir decorando la parte de abajo hasta cierta parte porque le voy a poner ese volado largo que me va a permitir darle forma a lo que va a ser el vestido, entonces más o menos como unos 10 centímetros de ancho voy a decorar el papel crepe con este tamaño y agarro mi papel crepe largo, este mide aproximadamente como unos 15 a 20 centímetros de ancho tal vez más, ustedes vean la medida de largo que ustedes quieren y consideran para que se vea más bonito lo que es la piñata póngale la medida que ustedes deseen, vamos a ir frunciendo alrededor de lo que es la piñata para darle ese volumen y esa forma en lo que es la parte del vestido de abajo de lo que va a ser nuestro cuerpo de Elsa, entonces de esta manera yo es como voy a ir frunciendo alrededor de lo que va a ser nuestra piñata si quieren darle dos vueltas pueden darle dos vueltas, si no una no es tan importante, eso depende del gusto de cada uno amigos agarramos ahora nuestro papel crepe, esta es la medida de 4 a 5 centímetros que estoy usando la diferencia de este papel crepe es que yo lo he cortado más delgadito las pestañitas si ustedes ven, lo más delgadito posible para que vaya a haber otro tipo de textura en lo que va a ser el vestido de mi piñata entonces vamos girando alrededor, alrededor de toda la piñata como siempre les digo amigos, decoren de abajo para arriba y lo que yo utilizo para poder pegar y decorar lo que es mis piñatas es simplemente el engrudo mezclado con un poco de pegamento, carpicola lo que ustedes lo llamen, esa carpicola, ese pegamento que utilizamos en la librería para las manualidades de nuestros hijos ese mismo mezclamos un poquito de ese pegamento con el engrudo movemos, batimos bien, obtenemos una sustancia bien espesita pero que nos permita con una brochita empezar a bañar completamente lo que va a ser la piñata para posteriormente agregar lo que es nuestro papel crepe y decorar lo que va a ser nuestras piñatas entonces vamos terminando ya con nuestro papel crepe miren, he utilizado como les digo 4 o 5 centímetros de grosor si ustedes quieren utilizarlo más ancho, más largo, es perfecto creo que quedaría mucho más bonito y así nos termina de quedar la parte de la falda de lo que es el vestido de Elsa ahora lo que quiero hacer antes de decorar la parte superior es hacer la parte de las manos y la parte del busto un poquito hacia arriba entonces vamos a ir decorando con este papel crepe que es de color blanco y la medida es aproximadamente de 2 a 3 centímetros de grosor lo estoy haciendo delgadito como es parte de lo que va a ser la manguita el brazo de lo que está decorado en Elsa entonces háganlo de un tamaño más pequeño porque se ve más bonito el juego de los volúmenes en el papel crepe es decir los grosores es muy importante para que ustedes puedan darle más detalle a sus piñatas darle más eso de los volúmenes darle más forma entonces es importante eso ahí está ¿qué les parece? me está quedando bien la parte del cuerpo se ve increíble es así como ustedes tienen que hacer la parte de los bracitos un poquito en la parte de lo que es la blusa y ahora vamos a acomodar la parte superior del busto y la parte superior de todo lo que es la espalda de Elsa entonces vamos a seguir decorando de esta manera vamos a ir acomodando agarramos este papel crepe y yo estoy utilizando doble porque ustedes saben que el papel crepe es un simple es más delgadito se va a notar lo que está al fondo entonces solo lo hago doble y lo voy decorando de esta manera la parte de abajo le vamos a ir poniendo una tira igual del mismo color de papel crepe y lo vamos a ir ajustando acomodando lo que es el cuerpo de la piñata de Elsa entonces lo acomodamos de esta manera y ya con la silicona, siempre con la silicona esta parte para no dejar manchitas no dejar un poquito de esa humedad en lo que es el papel crepe y esta es ya la parte del vestido del cuerpo de Elsa es así como nos debe quedar ahora nos viene lo más importante y lo más difícil que poder hacer es el cabello entonces vamos a ver como nos queda el cabello yo estoy haciendo de esta manera creo que me queda bien y espero que ustedes puedan hacerlo también agarro una tira de papel crepe el largo del papel crepe simplemente agarro un doble doble, ustedes pueden hacerlo si quieren tipre para poder hacer el grosor de lo que va a ser el papel crepe entonces es así como nos va a quedar vamos a ir acomodando la parte de la carita hasta los bordes y es así como vamos a pegarlo con la silicona estoy utilizando esta vez ahí silicona para poder sujetar bastante fuerte y voy a ir cortando para poder hacer la trenza de lo que es Elsa como una trenza simple si ustedes quieren hacer una trenza de cuatro ya más complicadas o depende de ustedes pero vamos a hacer una trenza simple de tres entonces vamos a ir a cortar y vamos a cortar tres pedacitos de lo que va a ser para la trenza he visto por qué estoy haciendo solo doble aquí porque la parte de la trenza hasta el final quiero que sea de delgadito hacia grueso entonces esta parte vamos a hacerlo así si ustedes quieren que su trenza sea un poco más gruesa entonces póngale triple capa ya depende de ustedes amigos ahora nos toca el trenzado primera vez que vamos a trenzar el papel crepe quiero hacerlo hacia un lado la trenza para después no tener la dificultad de tener que girarlo hacia adelante la trenza y se vea un poquito feo entonces gírenlo directamente antes de trenzar hacia un costado para que la trenza quede con naturalidad hacia adelante entonces ya quedando hacia adelante ustedes pueden empezar a trenzar esta trencita hasta el largo que ustedes consideren si ustedes quieren que esta trenza sea un poco más larga amigos pueden unir las tiras de papel crepe más larga todavía ya depende de cada uno de nosotros como para hacer las princesas como hacer a Rapunzel con el pelo tremendamente largo es simplemente unir papel crepe listo la trenza ya nos está quedando bien ahora quiero cubrir la parte de la cabeza completamente porque es ahí donde vamos a poner el volumen del pelo de Elsa, del cabello de Elsa y tiene que tener volumen pero no quiero que se vea el papel periódico y en el fondo entonces simplemente lo voy forrando con el papel crepe blanco de esta manera dejando arriba un poquito de papel crepe que le vamos a empezar a dar la forma del volumen en la parte de arriba de la cabeza y en la parte de la frente entonces de esta manera es como ustedes pueden ir acomodando lo que es su papel crepe para poder darle ese volumen grande en la parte superior de la cabeza nosotros necesitamos utilizar estas tiras de papel crepe también largas del total de largo del papel crepe y simplemente hacer tiras de diferentes tamaños puede ser de 10 centímetros 20 centímetros de ancho y vamos a hacer como unas 5 o 6 depende de ustedes cuánto volumen quieren ustedes en la cabeza lo pegamos, lo unimos y lo pegamos de esta manera y ahí es como nos queda para poder decorar y darle el volumen en la parte superior de la cabeza ven ustedes yo estoy utilizando como unas 6, 7 ya eso depende de cada uno incluso ponerle más para que se vea más voluminoso ahí es como yo voy a ir acomodando la parte de la cabeza y todo el sobrante yo lo he metido dentro de la trencita para que no se vea entonces es esta la forma en que yo estoy haciendo la parte del cabello de Elsa espero que les guste si hay que poner algunos detalles acomodar el pelo un poco más arriba ustedes con la silicona y un poquito del movimiento de la mano pueden darle esa decoración pero no lo aplasten no lo ajusten porque queremos volumen en la cabeza terminamos pintando lo que es la parte del rostro la parte del cuello para empezar lo que va a ser la decoración en lo que es el rostro de Elsa ¿qué les parece amigos? ahí está y ahhh uy 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 no uy es así como nos queda con estos ojos y este rostro me equivoqué creo que Elsa no tiene el rostro tan largo y no tiene esa mirada más parece una viejita la mamá de Elsa uy como pude hacer la mamá de Elsa pero podemos arreglar amigos toda la piñata tiene siempre solución como les dije el error nos lleva al éxito a cambiar a mejorar y hacer las cosas mejor pero ¿qué hago? ¿qué hago? ya sé ya sé ya sé qué voy a hacer solo necesitamos un poquito un poquito de imaginación y arreglemos esto intentemos otra vez amigos uno dos y aquí está este es el rostro corregido de Elsa sí así es como podemos arreglar a Elsa hoy quiero darle tener la oportunidad de enseñarles cómo me salió las dos formas las piñatas ustedes vean este es el rostro que yo le puse simplemente ustedes pueden sacar una lámina cortar la parte del rostro de Elsa y ponerlo y pegarlo encima de un cartoncito y pegarlo en lo que es nuestra piñata es así como yo pude arreglar a Elsa ahora se ve Elsa no tiene el 3D en el rostro pero todo el cuerpo ya está hecho de 3D en cambio aquí tengo la otra piñata donde quise intentar hacer el rostro de Elsa como dicen el rostro es lo más difícil de hacer en una piñata en una escultura es lo más complicado se intentó se hizo lo que se pudo pero esto esto que me ha sucedido a mí puede servir de ustedes de ejemplo considero que mis errores eh aquí los errores vamos a avisar los errores fueron primero hacer el rostro un poco más redondo si ustedes están haciendo esta piñata hagan el rostro más redondo no sea tan alargado porque me di cuenta de que el rostro de Elsa era más más redondito y no largo no alargado entonces eso hizo que mi rostro no se viera como lo que es el rostro de Elsa entonces amigos aquí están mis errores para que ustedes por ellos puedan aprender y tener éxito en sus piñatas espero que así sea amigos suscríbanse comenten y nos vemos el siguiente vídeo no se olviden lo importante no es no caerse nunca sino aprender a levantarse y debemos levantarnos en esta vida buen día amigos nos vemos